¡Eso sí que es un rugido! Damas y caballeros, es mi placer, y por supuesto el de Irx, el sacerdote desagrado que me acompaña en esta ocasión, ¡Presentarles! El Guardián Alado. El Guardián Alado es la nueva montura sacada por Blizzard para su tienda de Blizzard en Internet, y es una montura que cuesta 25 dólares americanos o 20 euros, 17 libras exterlinas, y fue lanzado hace muy poco, el 31 de mayo de 2011. Y esta montura es una montura tanto de tierra como de aire, dependiendo del lugar donde uno la está usando, tiene distintas connotaciones. Y digamos, la historia que pone Blizzard detrás de esto es que cuando uno lleva esta montura a los cielos, es un león alado y envuelto en fuego, y tus compañeros van a saber que lo tuyo es trabajo, trabajo muy serio. El Guardián de los Titanes va a llevarte a través de acero tan rápido como tu habilidad para montar sea, y al contrario de todas las otras monturas, esta es comprable directamente desde Blizzard, tal y como el corcel celestial, o también conocido gracias a Total Biscuits, como aquel caballo retardado. Este no es retardado acá, damas y caballeros, esta es una preciosidad. Para aquellos que están preguntando un poco por la historia, todo lo que sabemos del Guardián alado es que es una creación titánica que fue designada para crear algunos secretos de Azeroth. Puede que tenga alguna relación con algunas figuras de Uldum, pero no me gustaría relacionarla por ese lado porque en realidad no tengo fuente para poder soportar eso. Pero sí, por lo menos sabemos que es una criatura titánica y quizá en el futuro vayamos a verla de nuevo en alguna otra forma, lo cual sería muy muy genial. Esta montura está solamente disponible para los jugadores de los reinos localizados en Norteamérica, Europa y Corea, y los jugadores que la compren van a recibir un código que es muy similar al código que uno recibe de las cartas de botín del juego de cartas de WoW. Y cuando uno entra el código en la cuenta, todos los personajes que estén dentro de la cuenta van a recibir una copia de esta montura por el correo del juego, y así como también los otros personajes que en el futuro que tú vayas a crear. Por lo tanto, no tienes que estar comprando una montura para cada personaje, sino que tú lo compras una vez, y a todos los personajes de tu cuenta de Blizzard, me parece, o tu cuenta de WoW designada, van a poder recibir la montura. Esta montura tiene un aspecto muy hermoso que le diferencia mucho a aquel caballo retardado, entre comillas. Esta montura es básicamente un león con alas de grifo, con fuego y, bueno, mucho pelo. Ustedes la tienen ahí, es una preciosidad y yo la quiero, y no tengo el dinero para comprarla. Cada vez que uno llama a esta montura, uno puede escuchar un sonido como medio fantasmagórico que viene de ella, y es un sonido muy similar, y me atrevería a decir que es el mismo sonido que ejecuta el tigre espectral, que se obtiene por el juego de cartas, y estas serían como las únicas dos monturas que pueden hacer ese sonido. Y cada vez que esta montura corre, camina o vuela, como lo podemos ver ahora, deja detrás de ella una estela de fuego de sus alas. Y junto con eso, digamos, su pelaje, sus alas de fuego, su cola y sus patitas están cubiertas en una... por una flama bastante pequeña pero bastante fuerte, y de hecho si uno mira muy de cerca uno se puede dar cuenta que tiene unas trenzas alrededor, lo cual lo hace muy muy hermoso. En WoWhead uno puede encontrar muchas discusiones sobre el guardián alado, especialmente sobre cuál sería la fuente de inspiración para crear el guardián alado. Muchos dicen que se basaría en la criatura griega mantícora, aunque, bueno, algunas características de la mantícora tal y como es, no son muy compartidas por el guardián alado, pero ciertamente es una inspiración. Sin embargo, nosotros podemos encontrar animales como estos muy rara vez, y quizás sea un pariente muy muy cercano de lo que hoy conocemos como un Draco León. Ahí pudimos escuchar un par de otros rugidos de guardián alado. Una de las cosas que me comentaba Ips también sobre la montura es que esta montura, de vez en cuando, si se la deja quieta en el aire mientras está volando, va a tratar de escapar, va a hacer animaciones como que el tipo trata de volar para arriba tratando de escaparse y botar a su jinete, pero bueno, no lo logra y al final se queda tan ni como está, así como resignada, bueno, a lo que le tocó. Pero, ¿qué montura quiere escaparse? O sea, ¿los vamos a llevar de aventuras por todo el mundo? Bueno, quizás el guardián alado tenga mejores cosas que hacer que transportar a un pobre tipo que, bueno, trata de buscar épicos por todos lados. En fin, no tengo absolutamente nada más que decir en realidad, esta es una montura preciosísima para todos aquellos que la quieran obtener o que ya la tengan, y aquellos que no la tengan, bueno, se están perdiendo una montura genial. Mi nombre es Juanín, este ha sido un nuevo episodio de las aventuras de Perle, muchísimas gracias a Irx por mostrarnos al guardián alado, y nos veremos en el próximo episodio. Que estén bien, muchas gracias por ver el show, y chao chao.